Slides en guitarra ¿Cómo están amigos? Espero que muy muy bien Este es un video complementario al videito que subí ayer que me escribieron que les gustó la frasecita pero si podía subir algo un poquito más sencillo entonces eso sencillo va ahora y este tutorial está exento de ladridos de perros vamos escala do menor do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do ¿ya? entonces te planteo lo siguiente vamos a ir a la cuerda 1 espacios 8, 10, 11, 13 y 15 notas do, re, mi bemol, fa, sol y mira como una simple bajada haciéndola con Slides ya tiene un color distinto entonces jugar ahí obviamente es limitante ¿cierto? entonces subamos a la cuerda 2 por ejemplo acá Sol la bemol, si bemol y do acá re espacios 8, 9, 11, 13 y 15 entonces fíjate entonces ya algo que puede ser ¿te fijas como cambia? entonces eso quería comentarte trabajalo, puedes hacerlo con la escala pentatónica o con la escala menor en esta posición fíjate entonces ¡ tutaj ahí ahora estoy con